El día de hoy haremos estas lámparas monstruosas, así que quédate a ver este monstruoso video. Lámpara dulce Necesitaremos un frasco, pintura amarilla, blanca y naranja. Y simplemente pintaremos como esos clásicos y tradicionales dulces de Halloween de tres colores. Y una vez seco, solamente decora con un lindo listón. Lámpara calabaza Necesitarás un frasco y papel de china color naranja. Y vamos a cortar tiras que cubran todo lo largo del frasco. Con un poquito de pegamento blanco y unas gotitas de agua, vamos a empezar a forrar. Colocamos pegamento, papel y encima otra vez una capa de pegamento. Y así hasta forrar todo nuestro frasco. De preferencia una o dos capas, para que se note la lucecita que pongamos dentro de ella. ¡Suscríbete al final! y una vez que hayas terminado solamente deja secar y con un marcador negro lo vamos a decorar puedes ponerle los ojitos de la forma que tú quieras la boquita de la forma que tú quieras y a mí se me olvidó ponerle una nariz lámpara fantasma vamos a hacer el mismo procedimiento que la lámpara de calabaza solamente vamos a utilizar papel de china color blanco recuerda corta tiras con pegamento pega otra vez con pegamento deja secar y decora lámpara momia solamente necesitaremos un retazo de tela este es de un pantalón viejo que ya tenía en casa y vamos a cortar muchas muchas tiras vamos a forrar nuestro frasco y listo decoramos con unos lindos ojitos espero te hayan gustado estas lámparas monstruosas y la hagas junto con tu familia para que festejen en casa por favor no olvides regalarme un like suscribirte a este canal activar la campanita y por supuesto seguirme en las redes sociales para que te enteres de mucho mucho más nos vemos en el próximo vídeo